La verdad me parece muy bien. Yo, la verdad, lamentablemente no me interesa mucho, pero desde que me enteré estuve siguiendo la página y todo para saber más o menos cómo era este tipo de cosas, porque también como existen jóvenes a los que sí les interesa, existen jóvenes a los que no les interesa mucho, pero también existen personas que no saben de esto. Entonces el hecho de que se esté haciendo abiertamente al público hace que se haga mucho mayor conocimiento para que más jóvenes puedan intervenir en este tema.